Estamos comunicados con Gelardo Kessler, que es saxo alto solista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolia. Una experiencia, según me acaba de explicar nuestro compañero querido productor acá presente, única en el mundo. Hasta donde yo sabía, me parece que era única en el mundo. Pero si lo tenemos a Gelardo del otro lado, le vamos a estar preguntando si de repente en algún otro lado del mundo se juntaron un montón de músicos no videntes y dijeron vamos a hacer una Banda Sinfónica para romperle las bolas a la Grisolia. ¿Cómo estás, Gelardo Kessler? Te saludan Ramiro Coelho, acá Maxi Roberto. Bienvenido. Y bueno, contanos un poco cómo es que esta orquesta es una experiencia única a nivel mundial. Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente? Bueno, un gusto estar acá. Gracias Max, gracias a todos ustedes por el espacio. Bueno, esto surgió hace muchos años ya, ¿no? Mucho antes de mi experiencia con este organismo. Ya tiene más de 70 años. Surgió por la inquietud de un director que empezó en una escuela de personas con discapacidad visual con la idea de crear un ensamble de vientos en su momento. Y bueno, esa idea fue creciendo, fue germinando y a lo largo del tiempo, esto llevó obviamente un proceso bastante largo en todos esos años, empezaron a tener presentaciones, a tener ya un marco representativo, hasta llegar a ser un organismo estable dentro de lo que son los elencos orquestales de la Argentina. Un orgullo nacional, la verdad, por este hecho concreto, sigue siendo la única orquesta de vientos en el mundo, integrado por personas con discapacidad visual, trabajando de forma profesional y equiparadas con el resto de organismos del Estado, ¿no? Como es en nuestro caso. Que grande, che, la verdad que Posta es un orgullo. La verdad es un verdadero orgullo y sobre, y en base a ese orgullo me gustaría preguntarte en torno a, supongo que sostener una orquesta durante tantos años, una orquesta estable, una orquesta que además el Estado ha sostenido, me imagino que debe a lo largo de los años haber generado todo un conocimiento, ¿no? Toda una formación y toda una escuela para que hubiera, digamos, siempre integrantes en esta orquesta, ¿no? Sí, aparte tener en cuenta que, digamos, hay ciertas particularidades que se han tenido que un poco inventar para poder ejercer nuestro trabajo. Porque, por ejemplo, un hecho concreto, vos ves a cualquier orquesta de cualquier lugar, vas a ver a los tipos con una trila adelante mirando la partidura porque leen la música directamente desde ahí y la ejecutan en el momento, digamos. Entonces, una persona con discapacidad, obviamente, leer con los pies se complica, así que la única forma posible era memorizando la música. Y eso ha ido teniendo un desarrollo a lo largo del tiempo, a lo largo de los músicos que han pasado por la banda y hasta llegar a este punto en el cual estamos ahora, encontrar la forma técnica de poder ensayar, tener nuestras partichelas en braille, encontrar... Hoy en día estamos con la cuestión digital, ¿no? La digitalización de lo que es una partitura para poder pasarla después con impresoras braille y tener todo ese material. Y otra cosa no menor, el tema de cómo comunicarse con un director. Porque también toda la gestualidad, cuando uno ve los videos de directores y las viejas orquestas, uno ve a un tipito ahí parado adelante con un palo llamado Batuta, revoleándola para acá y para allá, que son las indicaciones de las entradas, las indicaciones de los diferentes matices y demás. Bueno, cómo llevar todo eso que es gestualidad visual a personas ciegas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Entonces, encontrar... A través de gestos sonoros, básicamente. O sea, pueden ser... Antes, antiguamente, se hacía... Porque esto va todo en crecimiento también, ¿no? Cada director que va pasando también va un poco llevando su propia técnica, va encontrando formas nuevas para comunicarse. Antiguamente era simplemente golpeando con la batuta en el borde del atril, si suene ser de metal, entonces eso genera un pequeño clic y eso servía para marcar entradas o para marcar los tempos y demás. Otros directores han implementado por ahí la cuestión más de gestos sonoros, por ejemplo, hacer una respiración profunda antes de un ataque, antes de un tuti. Y ese impulso, incluso también psicológicamente, te prepara mejor para un ingreso así grandilocuente. Entonces, gestos chasquidos con las manos, teníamos hasta un director que se ponía a saltar ahí, parecía un mono. Todo ese tipo de gestualidad que era parte también del espectáculo, ¿no? Se ha ido encontrando y vamos también, porque esto va en crecimiento y es un desarrollo que se va dando a lo largo del tiempo, no es algo estancado, digamos, o estructurado. Gerardo, ¿por qué es una orquesta solamente de vientos? ¿Esta orquesta es una banda de vientos? Claro, exacto. ¿Y por qué solamente de vientos? Porque son orgánicos que, a lo largo de la historia de la música, digamos, de las orquestas, antiguamente estaban las orquestas típicas, con las que vas a ver un montón, una familia enorme de cuerdas, pero el problema que tenían esas orquestas es que cuando tocaban al aire libre, las cuerdas se las escuchaban ellos, nada más, porque la cuerda en sí es un instrumento muy poco sonoro, entonces, claro, al tocar al aire libre, toda esa música se perdía. Entonces empezaron a utilizar instrumentos de viento, que son mucho más sonoros, ya con un clarinete, un saxofón, por ahí cubrís la sonoridad de toda una fila de cuerdas. Entonces era mucho más práctico en ese momento que instrumentos de viento reemplazaran a las cuerdas para estos eventos que eran al aire libre. Después ya tomaron entidad propia y ya empezaron a hacer ya concretas orquestas que cumplían una función paralela al de las orquestas tradicionales con cuerdas y demás, ¿no? De hecho hay autores ya que componen, estuvimos haciendo el año pasado, hace un tiempito, obras que son originales directamente para este tipo de orgánicos, ¿no? De vientos. Bueno, y con respecto a esto, y ya metiéndonos un poco en la actualidad de la Banta Sinfónica Nacional Pascual Crisolía, están hoy por hoy a punto de empezar a presentar un nuevo espectáculo, ¿verdad? No sé si nos querés contar un poquito sobre eso. Sí, señor, cómo no. Sí, venimos, nosotros estamos, digamos, con una programación anual trabajando con unos cuantos repertorios durante el año. Hace poco lo último que hicimos fue repertorio para las infancias, que siempre lo hacemos en época de vacaciones de invierno. La verdad que estuvo muy lindo, estuvimos con un locutor impresionante, hicimos una obra que es música a partir de un cuento, digamos, es un cuento musical, así se dice. Y ahora estamos encarando otro tipo totalmente diferente de propuesta, porque este repertorio que vamos a encarar ahora en este programa, en estos conciertos, que ahora pasamos la fecha, un poco el chivo para quienes se quieran acercar, está basado en una obra que vamos a estrenar, una obra que escribió una compositora argentina, que suele componer música, que suelen estrenar afuera, en España fundamentalmente, algunas orquestas de acá, pero nos contaba el otro día esta compositora que nunca había estrenado una obra con banda sinfónica aquí en Argentina. Entonces, ella nos regaló esa obra, la escribió y nos la regaló. Es una obra de música contemporánea, algo que también es un tremendo, tremendo desafío, porque es un lenguaje totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado. De hecho, la música contemporánea, que es la que estamos transitando hoy en día, prácticamente también, un poco como lo que nos pasa a nosotros, se va creando la gráfica, porque no existe gráfica, porque si uno tuviera que representar, por ejemplo, el golpe de la mano izquierda en el piano, no tenés una notación para escribir eso. Y eso se va inventando a través de cada autor que va escribiendo y necesita expresar algo a través de un lenguaje nuevo. Bueno, encaramos una obra, que es esta obra de esta compositora, un desafío tremendo, pero la verdad que es un lindo desafío para nosotros también, encarar algo nuevo, algo que te impulsa a aprender nuevas cosas, esas técnicas extendidas que se llaman, que son, por darte un ejemplo, el crear viento, el sonido del viento con el instrumento, crear otro tipo de efectos, y está basada este repertorio, este programa, en esta obra, fundamentalmente. Y después otras obras hermosas, como la de Gerardo de Justo, que es una suite impresionante, donde el tipo logra congeniar música argentina, con todo eso rioplatense y de la música africana, te vas a encontrar ritmos de repente de huainos, de chacareras, de música de funky, música de un montón de lugares, todo conglomerado en estas cuatro obras, que son bellísimas, es la suite argentina de Gerardo de Justo. Y, bueno, después un puñado de otras obras, bastante contrastantes, por ejemplo, una obra muy, muy clásica de Borja, que es una danza, una danza de Slava número 4. Bueno, y todo esto, acompañados con una directora invitada, una persona que realmente ha trabajado muy, muy bien en estos poquito tiempo que hemos estado con ella, Lucía Zicos, muy contentos con compartir este concierto con ella, y con la persona invitada, con Diana Lufzik, que es la hermana de la compositora de esta obra que les he estado hablando recién. Con ella vamos a compartir esta obra, porque es para piano, esta suite. Así que, bueno, contentísimos de abarcar todo esto en este programa nuevo que vamos a presentar ahora ya este jueves nomás, que viene, es el primer concierto. El otro jueves es el tiempo. Esa es acá en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. La UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, ahí en Medrano, a una cuarenta y media de Córdoba. Medrano 951, acá en el barrio de Almagro, si no me equivoco. Exacto, exacto. Ahí a las 19 horas, ese va a ser el estreno de todo este maravilloso programa. Ya que está, digo los otros, al otro jueves siguiente, ¿qué sería? 19, ¿verdad? Exactamente. Siete días más. Ese sería el concierto en el Teatro Hebraica, ese está en Balvanera, en la calle Sarmiento, al 2255, si no me acuerdo mal. Y después ya el concierto Grande Grande, que es en el Centro Cultural Kirchner, que se va a hacer ya en octubre, el miércoles 2 de octubre, a las 19 horas también. Así que bueno, están todos invitados para los que quieran acercarse. Gerardo Kessler, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta experiencia argentina de los músicos ciegos de nuestra patria. siempre a disposición para futuras actividades musicales. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, para cuando quieran, acá siempre vamos a estar. Amigo, déjame decirte que tenés una pinta de streamer, boludo, ahí en... Es verdad, es verdad. En el micrófono, en el micrófono, las gafas, los auriculares. No, 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 impresionante. La mejor, te vamos a decir que en realidad hasta acá la mejor producción vía MIT que hemos tenido en lo que va de este programa de versión noche. Tremenda, tremenda. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Que vayan, che, al concierto, no sean vagos, acérquense, es gratis para todos. A mí me interesó, me tentó. Vamos a acercarnos. Está bueno. Yo los vi, aparte, es tremendamente recomendable. Así que acérquense todos a la UTN de este jueves a las 19 ahí en Medrano 951. Que era un abrazote grande. Abrazo, chicos. Nos vemos.